Solo estoy grabando a ellos, eh, no... Da igual, si es que os puedo motivarnos. Sí, sí. Mira el negro cómo sabe. Cómo no puede. Mira, ya le he pillado el truquillo, ya sé cómo... Con Diego mide menos de un metro. Vaya, vaya. Ahora cambia todo el rato. Esto es el guapo. No, está acercándolo. Claro. ¡Vaya, vaya! 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 ¡Vaya! Y para acabar, la cara del ángel, el glotón. El ángel se lo va a comer todo, sí, 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 la verdura también, ti, 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 y después hay flam, ñam, 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 tengo un hambre bestia al del cabrón, se come los platos de almíbar con melocotón, el ángel me tapa, parece una garrapata, toma, no se ve nada. Me lo comeré, me comeré el móvil y la red, también que tenga internet, y lleve mucho chope y a tomar por culo el vino.